Bienvenidos a Tropical Huracán. La Armada China llevó a cabo una serie de simulacros de confrontación en el mar de China Meridional. Un grupo de portaaviones de Estados Unidos comenzó a operar en la vía fluvial en disputa. Durante los simulacros que simularon ataques de aviones hostiles, aviones de combate J-15 despegaron de Chandong y llevaron a cabo un entrenamiento de interceptación. El grupo de portaaviones también practicó ataque y defensa en la superficie, en el aire y bajo el agua. La Marina de los Estados Unidos dijo que su grupo de ataque del portaaviones Nimitz también está realizando ejercicios en el mar de China Meridional como parte de operaciones de rutina en el Indo-Pacífico. Beijing reclama casi todo el estratégico mar de China Meridional y ha establecido puestos militares en islas artificiales que ha construido. Taiwán, Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas también reclaman este mar rico en recursos. La Marina de los Estados Unidos dijo que el grupo de ataque del portaaviones Nimitz, compuesto por un portaaviones de propulsión nuclear, un crucero de misiles guiados y tres destructores de misiles guiados, realizó entrenamiento de ataque marítimo, así como entrenamiento antisubmarino en el mar de China Meridional. El grupo de ataque de portaaviones también llevó a cabo entrenamiento integrado, multidominio y conjunto entre elementos de superficie y aire y operaciones de vuelo con aeronaves de ala fija y giratoria. El ejército chino monitoreará movimientos potencialmente provocativos en la puerta de China y las fuerzas extranjeras servirían como socios de práctica que contribuirían a la preparación para el combate. Este encuentro se produjo días después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitara Filipinas e hiciera un llamado a la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar de China Meridional y se comprometiera a lanzar una campaña internacional contra el comportamiento irresponsable en la vía fluvial en disputa. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y dale like.